Estamos de vuelta en nuestro duelo de repechaje aquí en Granjeras. Dentro de unos instantes sabremos si Vivi o Constanza reingresa a la competencia. Chicas, llegó el momento de saber de qué se trata el duelo de repechaje. Cada duelista calzará unos zapatitos de madera para hacer equilibrio sobre la caminata de troncos. Deberán, con una bandeja, caminar hacia las pelotas y de a una trasladarlas hasta la estructura de madera que tienen en el punto de partida. Cuando haya finalizado la séptima pelota, deberán coger el banderín y colocarlo en el tronco. La que primero logre esto será la ganadora del duelo de repechaje y se reintegrará a la competencia. ¿Les quedó claro? Sí. Pueden ir a tomar posiciones. Por el reingreso y por los 50 millones de pesos. ¿Preparadas? ¿Listas? ¡Ya! 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 ¡Gracias! 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 ...y deposito su primera pelota. ¡Gracias! 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 Bibi deposita su segunda pelota. No, 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 no. Y vi en Boca su tercera pelota. Y vi en Boca su cuarta pelota. Y vi en Boca su tercera 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 pelota.